Tú lo sabes ya Que mi corazón Te empezó a querer Al saber que tú también lo amarás Que felicidad Tú me brindarás Tu amor, tu amor Nada importa ya Al tenerte a ti Tú lo sabes ya Que mi corazón Tú lo sabes ya Que mi corazón Al tenerte a ti Ay, tan feliz Hace tiempo que pensaba En tu amor Sin ilusión y sin esperanza Hace tiempo que esperaba de ti Al menos una palabra A mi lado te vi pasar Miraste sonriendo De emoción comencé a temblar No pude hablar Y dije para mí Tengo nueve sobre diez Posibilidades de lograr tu amor Tengo nueve sobre diez De que quizá me quieras tú también Tengo nueve sobre diez Tengo nueve sobre diez Posibilidades de lograr tu amor Tengo nueve sobre diez De que quizá me quieras tú también El cariño que ahora siento por ti Yo te aseguro Yo te aseguro que no es un juego Sabes bien que no te puedo mentir Y que mi amor es sincero Esta tarde te haré saber Lo mucho que te quiero Esta tarde comprenderás Y sentirás Que vivo para ti Tengo nueve sobre diez Posibilidades de lograr tu amor Tengo nueve sobre diez De que quizá me quieras tú también Tengo nueve sobre diez Posibilidades de lograr tu amor Tengo nueve sobre diez De que quizá me quieras tú también Tengo nueve sobre diez Posibilidades de lograr tu amor Tengo nueve sobre diez De que quizá me quieras tú también Tengo nueve sobre diez Posibilidades de lograr tu amor Tan lejos te encuentras de mí Recuerdo muy bien tu sonrisa Cuando me decías te quiero Y nunca jamás te dejaré Ahora que solo estoy Sintiendo el frío que da el amor No quiero seguir esperando Sufriendo tu ausencia A ti me uniré Todas las noches Sigo esperando En el mismo lugar Nuestro lucero Siempre pregunta Siempre pregunta ¿Por qué no estás tú? Yo le contesto Que te marchaste Y no regresarás Tú me dejaste Ya no soporto Lloraré Tan lejos Tan lejos te encuentras de mí Recuerdo muy bien tu sonrisa Cuando me decías te quiero Y nunca jamás te dejaré Ahora que solo estoy Sintiendo el frío que da el amor No quiero seguir esperando Contigo en el cielo Muy pronto estaré Adiós al mundo Adiós amigos Con él me reuniré Me voy al cielo Voy para siempre ¿Dónde está él? Ya no le hagas sufrir más Pues no No dañes a un tierno amor Ahora se encuentra arrepentido Del ayer Eres tú Su querer Sé que lo adoras Como nunca Sé que lo adoras Por eso Has de perdonar Debes tratar de comprender Que Se hace mal Sin saber Sin pensar Olvidar 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 Lo pasado Y Dejar De llorar De llorar Encuentría Él Sin el tuya Nunca podrías Nunca podrías Volver Volver A amar A ser feliz Sé que lo adoras Como nunca Junto a él Junto a él Volverás A ser feliz Junto a él Volverás a ser feliz Junto a él Volverás A ser feliz Así busco yo tu amor Como sufre un niño que se ha perdido Sufro yo sin tu calor Como corre el río hacia su nido Corre a ti mi corazón Como nacen flores en los espinos Ha nacido así mi amor Déjame tomar tu mano Sentir tu piel cerca de mi Déjame mirar tus ojos Ver su color y ser feliz Déjame decirte todo lo que te quiero Sembraremos flores en los caminos De ellas nacerá el amor Soñaremos juntos todas las tardes Hasta ver marchas del sol Déjame tomar tu mano Sentir tu piel cerca de mi Déjame mirar tus ojos Ver su color y ser feliz Déjame decirte todo lo que te quiero Siempre soñaré contigo Y con tus caricias Serás el que en la vida se quiere más Siempre buscaré las flores que más te gusten Ahí ya les confesaré lo que tú eres para mí Sembraremos flores en los caminos De ellas nacerá el amor Soñaremos juntos todas las tardes Hasta ver marchas del sol Sembraremos flores en los caminos De ellas nacerá el amor Soñaremos juntos todas las tardes Hasta ver marchas del sol Nuestro amor ya no existe más Destrozamos nuestros corazones Fuiste tú quien lo quiso así Y hoy sé que arrepentida estás El amor es lo que hace a uno reír y llorar Pero en esta vida tenemos que amar Aunque todo pueda tener siempre un triste final Como el que tuvo nuestro amor de ayer A mi mente se vienen recuerdos De los días que pasamos juntos Cuando todo era felicidad Cuando tú eras mitad de mí El amor es lo que hace a uno reír y llorar Pero en esta vida tenemos que amar Aunque todo pueda tener siempre un triste final Como el que tuvo nuestro amor de ayer El amor es lo que hace a uno reír y llorar Pero en esta vida tenemos que amar La vida es lo que hace a uno reír y llorar Pero en esta vida tenemos que amar Cuando todo un dia fuera de la vida Entonces es que nos despedimos Y las que pasó a uno reír y llorar Y las que fuera de la vida Pero en esta vida le queda El amor es lo que hace a uno reír y llorar ¡Gracias! Hechicera, me tienes encrujado Con tu cuerpo me haces morir de amor Cada vez que miro tus lindos ojos negros Villarán, cual fuera un hechizo negro ¡Suscríbete al canal! Hechicera, me tienes embrujado Con tu cuerpo me haces morir de amor Cada vez que miro tus lindos ojos neros Brillarán, cual fuera un hechizo negro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre el mismo motivo y ese amor Lo que un día me hundió sin compasión Y desde aquella vez yo aprendí Lo que es perder, sufrir, saber luchar Momentos de amargura yo pasé Sin encontrar consuelo a mi dolor Pero hoy ya pasó Lo que ayer ya olvidé Vuelvo a ser tan feliz Con un nuevo amor Y desde aquella vez yo aprendí Lo que es perder, lo que es perder, lo que es perder, sufrir, saber luchar Momentos de amargura Momentos de amargura yo pasé Sin encontrar consuelo a mi dolor Pero hoy ya pasó Pero hoy ya pasó Lo que ayer ya olvidé Vuelvo a ser tan feliz Con un nuevo amor Después de mucho tiempo yo volví A revivir la fe que un día perdí Siempre el mismo motivo y ese amor Lo que un día me hundió sin compasión Desde que nos conocimos Yo supe que eras tú Aquel a quien yo quería Entregarle mi corazón Ando yo muy loca por ti Con tu manera de amar Cuando tú me besas En mí queda tu sabor A quien yo diera el primer beso Sería mi primer amor Y por siempre me amaría Sin prejuicios y sin vanidad Como había esperado Por un verdadero amor Yo creí que tú jamás Llegarías junto a mí Llegarías junto a mí Y por siempre le amaría Sin prejuicios y sin vanidad Que ando yo muy loca por ti Que ando yo muy loca por ti Con tu manera de amar Cuando tú me besas Cuando tú me besas En mí queda tu sabor Que ando yo muy loca por ti Que ando yo muy loca por ti Es traidor Es traidor cuando sales Nunca sabes si vuelves Nunca sabes si vuelves Nunca sabes si vuelves Todos querías Todos querían a Pedro Pero era Rosita Quien más le quería en aquel lugar El mar Y hoy en la noche Es traidor cuando sales Es traidor cuando sales Nunca sabes si vuelves Nunca sabes si vuelves Pedro en su barca reía Más él no sabía Que ya no vería La luz del sol Vieron el cuerpo de Pedro Tirado en la playa Sin barco Sin nada Que el mar de sol Pobre Rosita Camina en la playa Mirándola sola Buscándole Sola camina La sola se rompe Le moja en su cara Lloraba por él El mar Cuando pierde en la playa Qué bonito Qué bonito Qué bonito El mar Cuando pierde en la playa Qué bonito El mar Qué bonito Qué bonito El mar Cuando pierde en la playa Qué bonito El mar Cuando pierde en la playa Qué bonito Si sola te encuentras Sin un amor No desesperes Porque llegará Solo espera Que a ti Pronto llegará Por ti Un cariño Un cariño Un cariño Qué bonito Quiero 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 Con el sol Con el sol Ella no tiene A quien querer Un cariño Un cariño Si no Si lo quieres Amar Tú Dulces tus caricias Echas de miel Eres tú Por la forma Por la forma en que dices que me quieres Es por tu piel Es por tu pelo Es por tu pelo Por tu boca Por la manera en que me miras Te quiero cada día amarte Dulces eres tú Dulces tus caricias Echas de miel Eres tú Dulces eres tú Dulces tus caricias Echas de miel Eres tú Por tus manos muy suaves que acarician Por tu caricia Por tu manera de besar Por tu manera de besar Y es por tu carita Lorena Jamás te dejaré de amar Dulces eres tú Dulces tus caricias Echas de miel Eres tú Dulces eres tú Dulces tus caricias Echas de miel Eres tú Dulces tus caricias Dulces tus caricias Dulces tus caricias Aunque la tierra cubra y consuma Y lluevan rayos sobre mí O que el cielo O que el cielo arde en fuego Jamás te dejaré de amar Dulces eres tú Dulces tus caricias Echas de miel Echas de miel Eres tú Dulces tus caricias Echas de miel Eres tú Dulces eres tú Dulces tus caricias ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.